Se dio a conocer la muerte de Elena Larrea, fundadora de Coacolandia. Era un sitio ubicado en Atlixco, Puebla, en el que se rescatan caballos, yeguas, mulas y burros en situación de maltrato. Todo ello liderado por Elena Larrea Cepeda Carranza. Ella era una influencer de 31 años y fue reconocida gracias a que era muy famosa en OnlyFans y sobre todo por su activismo a favor de los animales. Tal es así que logró junto con el movimiento animalista de Puebla, MAP, que se tipificara la zofilia como un delito en el estado. Tras varias horas del rumor de su fallecimiento, los grupos defensores de animales cercanos a su familia y otras fuentes confiables han publicado sus condolencias y muestras de amor, a quien dedicó varios años de su vida para la construcción del refugio para equinos que sufrieron abuso y maltrato en diversos estados del país. Sus últimos acercamientos con los medios de comunicación fueron para exigir el cambio de la jueza Miriam Huerta, después de que dictaminó que el agresor de la yegua, Mila, siguiera su proceso en libertad, después de que existen pruebas de que el animal sufrió abuso sexual. En redes sociales, distintos grupos pro animales han plasmado su sorpresa y dolor por el fallecimiento de Elena, versión que ya circulaba en comentarios de su cuenta de Instagram. Por ahora, no se ha revelado la causa oficial de su muerte, pero trasciende que el motivo de su fallecimiento fue por una complicación de salir posterior a una reciente intervención quirúrgica estética. Pero habrá que esperar que la familia informe acerca de estos detalles. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.